Laila es una canción escrita por Eric Clapton y Jim Gordon, originalmente grabada por Derek and the Dominos, como la decimotercera pista de su único álbum de estudio, Laila and Other Assorted Love Sons, de 1970, que como pueden notar cumplió 50 años en 2020. Considerado como el mejor trabajo del guitarrista y cantante Eric Clapton junto a Tears in Heaven más adelante, no podía faltar en esta sección de canciones emblema del rock, que mejor aún cuando se cumplen 50 años. La canción se inspiró en un triángulo de amor de una historia árabe, pero que luego tomó forma en otros involucrados, grandes leyendas del rock. Así que veamos un poco de la turbulenta historia que se teje detrás de este tema, que estoy seguro te dejará sorprendido. Comenta al final qué te parece Laila y su historia. Lanzada en el álbum Laila and Other Assorted Love Songs, de 1970, Laila ha experimentado desde su lanzamiento una gran aclamación de la crítica y el público, y a menudo es aclamada como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Sus movimientos contrastantes fueron compuestos por separado por Eric Clapton, hombre muy vinculado al blues desde inicios de la década del 60, y que pasó por varios grupos de renombre como los jarbers, siempre en la guitarra, y Jim Gordon. La parte de piano también se ha atribuido polémicamente a Rita Kulich, la novia de Gordon en ese momento. Antes de pasar a su polémica historia, hablemos un poco de la estructura de esta bella pieza musical y su contexto. Después de la ruptura de Cream, Eric Clapton probó su arte con varios grupos, incluidos Blind Fates y el dúo Delaney & Bonnie. En 1970 le dijeron que algunos miembros de la banda de respaldo de Delaney & Bonnie, en particular el bajista Carl Radle, el baterista Jim Gordon y el tecladista Bobby Whitlock, dejarían el grupo. Aprovechando la oportunidad, Clapton formó un nuevo grupo, que se convirtió en Derek and the Dominos, una banda formada después de que Clapton, Whitlock, Radle y Gordon trabajaron en el primer álbum solista de George Harrison, luego de la disolución de los Beatles, llamado All Things Must Pass. El grupo se juntó en la casa de Clapton en Inglaterra, y comenzaron a escribir canciones y tocar en pequeños clubes. Durante la grabación del álbum, Duan Allman se unió a la incipiente banda de Clapton como invitado. Fue a Duan Allman justamente que se le ocurrió el famoso riff de guitarra, y tocó el solo con Clapton. El riff se basó en uno que Albert King tocó en su canción As The Years Go Passing By, pero se aceleró considerablemente. Allman terminó tocando en el álbum gracias a una buena sincronización y una admiración mutua entre él y Clapton. Tom Down, que estaba produciendo el álbum Idle Wild South de los Allman Brothers en Criteria Studios en Miami, fue quien inició todo cuando recibió la llamada indicando que a Clapton le gustaría reservar tiempo con su nueva banda. Duan volaba entre los shows de Allman Brothers y después de grabar algunas canciones con Derek and the Dominos. Trabajó con ellos en Laila el último día de las sesiones de grabación, el 9 de septiembre de 1970. Al final de la canción, Duane produjo el sonido de Crying Bird, o Pájaro Llorando, con su guitarra mientras Clapton tocaba una parte acústica. Fue un tributo a Charlie Parker, una leyenda del jazz conocida como Pájaro. Se dice que el grupo consumió muchas drogas mientras grababan el álbum. Incluso hay una imagen como parte de la carátula de este disco de Duane haciendo una llamada telefónica que Whitlock dice que fue para comprar drogas de Georgia. Si bien las drogas provocaron muchos problemas en el futuro para el grupo y la mayoría de sus miembros, no afectó su actuación en el álbum. Clapton incluso dijo que las drogas pueden haber ayudado al proceso de grabación. Pero ahora sí vayamos a la historia. Esta canción trata sobre la esposa de George Harrison, Patty Boyd, y es que en las tantas visitas de Clapton a la casa de su amigo George Harrison entre 1968 y 1969, se había obsesionado cada vez más y más con la mujer del Beatle. Aprovechando que George perdió el interés por Patty en sus perspectivas de vida en la meditación, Clapton decidió ir por más, confesando su amor a Patty, que no sabía cómo reaccionar en ese momento. Era 1969. La letra está basada en el libro del poeta persa Nisami, Laila y Magnum, que un amigo llamado Ian Dallas había dado a varias estrellas del rock. La historia trata sobre una princesa de la luna que fue casada por su padre con un hombre poderoso al que no amaba. Cuando no pueden estar juntos, Magnum se vuelve loco. Esto tocó una fibra sensible en Clapton. Su situación con Patty era diferente, pero parecida. Le gustaba el título y el tema del amor inalcanzable. Luego de escribir el tema, Eric tocó la canción para su Laila, Patty, quien dijo ya no pudo resistirse al haber inspirado tanta creatividad, pero al mismo tiempo sentía temor ya que todos se darían cuenta de la referencia, la cual la ponía en un gran compromiso. En su libro de 2007, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and Me, Patty Boyd escribió, Eric Clapton me había pedido que fuera porque quería que escuchara un nuevo tema que tenía. Encendió la grabadora, subió el volumen y me puso la canción más potente y conmovedora que jamás había escuchado. Era Laila sobre un hombre que se enamora perdidamente de una mujer que lo ama, pero no está disponible. Me lo tocó dos o tres veces, mientras observaba mi rostro intensamente por mi reacción. Mi primer pensamiento fue, Dios mío, todos sabrán que esto se trata de mí. Mucha gente sabía sobre el asunto, ya que no era fácil para alguien tan famoso como Clapton, mantener un secreto. Y continúa Patty. Estaba casada con el amigo íntimo de Eric, George Harrison, pero Eric había estado dejando claro su deseo por mí durante meses. Me sentí incómoda de que me empujara en una dirección en la que no estaba segura de querer ir, pero al darme cuenta de que había inspirado tanta pasión y creatividad, la canción me superó. No pude resistir más. Bobby Whitslock, buen amigo de Harrison y Clapton, dijo, yo estaba allí cuando supuestamente estaban en sus cosas. No te escabulles muy bien cuando eres una figura mundial. Tenían esta cosa que supuestamente sucedió a espaldas de George. Bueno, a George realmente no le importaba. Él dijo, puedes tenerla. Eso lo dijo cuando Eric dice, me llevo a tu esposa. Y él dice, llévatela. Luego Harrison dijo que aprobaba la relación ya que prefería que se fuera con su buen amigo Eric que con cualquier tonto. Poyt y Clapton comenzaron a vivir juntos en 1974 y se casaron en 1979. Clapton y Harrison siguieron siendo buenos amigos, con George tocando en su boda junto con Paul McCartney y Ringo Star. Durante su relación, Clapton escribió otra balada de amor para Patty, Wonderful Tonight de 1977. Luego Clapton la dejó por la actriz Lori del Santo, con quien tuvo a su hijo Connor en 1985. Volviendo al tema, la parte de piano al final fue editada unas semanas más tarde. Al baterista Jim Gordon se le ocurrió como un proyecto en solitario y hubo que convencerlo para usarlo en Laila. Gordon fue uno de los bateristas de sesión más exitosos de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, tocando en muchos álbumes clásicos de la época. Lamentablemente, a mediados de la década de 1970, comenzaron a manifestarse graves problemas psicológicos en el comportamiento de Gordon. Se quejaba de escuchar voces, especialmente la voz de su madre. A finales de los 70, las dificultades mentales de Gordon, diagnosticadas más tarde como esquizofrenia paranoide aguda, habían arruinado su carrera musical. En 1983, Gordon acabó con la vida de su propia madre con un martillo. Gordon fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 1984 y sentenciado de 16 años a cadena perpetua. Ese piano final repercutió mucho en la cultura popular. Se utilizó al final de la película Goodfellas, y las estaciones de radio casi siempre tocan la versión con el piano, pero en su momento, no a todos les gustó. Witzelock dijo, Lo odiaba. La Laila original no tenía una parte de piano. Cuando hicimos la canción, no teníamos una parte de piano en mente. Jim la estaba tocando y Eric dijo, ¿Qué hay con eso? Es bueno. Jim no es un pianista. Toca muy plano. Entonces querían que le diera un toque distintivo. Así que Jim lo grabó, yo lo grabé, Tom Town lo mezcló. Son dos tomas diferentes. Finalmente, la canción con la voz de Clapton, además de su trabajo en letras y composición musical, se publicó en 1970 en el único álbum de Derek and the Dominus ya mencionado. Una versión editada fue lanzada como single en 1971. Duraba 2 minutos con 43 segundos. Y fracasó en las listas. Clapton entró en una depresión llena de drogas cuando el sencillo se hundió. No podía entender por qué no fue un éxito. La compañía discográfica hizo muy poco para publicitar el álbum, pensando que cualquier proyecto con Clapton obtendría mucha publicidad. Para finalizar lo hizo, y la compañía discográfica parecía haber hecho un buen trabajo. La versión completa de 7 minutos con 10 segundos se lanzó un año después y se convirtió en una de las canciones más famosas de la historia del rock. La muerte de Allman en un accidente de motocicleta en octubre de 1971 ayudó a renovar el interés por la canción. Una versión sin el piano coda se produjo 20 años más tarde como un acústico. Unplugged de Clapton. En 2004, Laila se ubicó en el número 27 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, y la versión acústica ganó el premio Grammy por Mejor Canción de Rock en 1993. Terecan de Domino se disolvió cuando intentaron grabar un segundo álbum. Clapton y Gordon tuvieron una pelea en el estudio, que terminó las sesiones y marcó el final de la banda. Sin duda, un gran tema, lleno de emotividad y cargada de historia. ¿Tú qué opinas? Deja tus impresiones sobre esta canción en la caja de comentarios, así como qué otras canciones emblema del rock quieres que abordemos. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.